Regresamos al Bouras de la Plata, ya se nos viene la actividad, ya está la grilla tomando color con el público, con los auxiliares, porque se nos viene la primera final de la jornada. Así es, se nos viene la primera final que será la clase B de la Fórmula 5, la tenemos justamente ya dando la vuelta de reconocimiento, van llegando a la grilla los distintos protagonistas para lo que va a ser una competencia que estará abriendo el programa automovilístico que tenemos para ofrecerles hoy aquí en el Roberto Mouras de la Plata. Adrián Lovisio es quien se quedó con lo mejor en el día de ayer a la hora de clasificar, por dicho motivo tendrá el derecho a estar partiendo desde el cajón número 1 en una competencia que tendrá 10 vueltas programadas en el trazado corto de 2.900 metros de extensión. Van llegando los autos, se va poblando la grilla, los colaboradores trabajan en los detalles finales, la camioneta de seguridad que está adelante, porque obviamente no es un auto de seguridad, sino que es una camioneta, está con las balizas encendidas a la espera de que el banderillero en el fondo de la grilla agite la bandera verde y dé la orden de que tengamos acción. Muy bien, los protagonistas ya preparados, esto va a ser rapidito, enseguida van a salir a dar el giro previo, se nos viene la primera de la jornada, se van ultimando detalles, fíjese como están todos atentos a cada uno de los detalles, controlando todo, porque claro, acá hay que estar finito, acá no puede fallar nada, se nos viene la primera final de la jornada. Se nos viene la primera final y ahora sí, la camioneta que comienza a moverse, algunos trabajos de último minuto de algún colaborador que está todavía viendo algún detalle en alguno de los autos, nadie movió, ahora sí, comienzan a hacerlo con Adrián Lovicio, que estará largando adelante junto a Domínguez, Moscato y Ferriello estarán partiendo en la fila número 2, Nico 40, el hombre de Cañuelas, junto a Jeremías Barbieri en la fila número 3, Juan José Morelli y Juan Pablo Morelli estarán partiendo en la fila número 4, Hernán Vázquez y Ceballos estarán partiendo en la fila número 5. Son los 10 habilitados a ser de la partida en esta primera final de la clase B de la Fórmula 5 metropolitana. ¿Quiere que le dé un detalle? Sí. Y después de una investigación y de datos certeros, la Fórmula 5 es la categoría metropolitana más antigua del automovilismo zonal. No me diga. Es, por un par de años, más longeva que la Fórmula 07 que tenía ese título. Qué bárbaro, mire usted. Es un datito de color. Ha formado grandes campeones y han salido de aquí pilotos que han pasado la actividad nacional. Por lo tanto, es una categoría escuela. Que además, Ale, te escuchaba hablando con pilotos cuando hacíamos la recorrida hoy, giran muy rápido. Giran muy rápido, giran muy rápido. Y de paso, un saludo a Fernando García Duque y a toda la gente de la comisión directiva de esta hermosa categoría. El señor García Duque hace tiempo que viene prometiendo una prueba en uno de estos vehículos. ¿A usted? Sí. Todavía no encontramos uno en el que yo pueda entrar por una cuestión de tamaño. Pero en donde encontremos uno, lo estamos probando a fin de año. Bueno, atención entonces. Ahí veía una máquina que venía con algún humito. No sé si no era la máquina de Morelli, de Juan José Morelli, que está alargando en uno de los puertos en el octavo lugar. Estará alargando. Algún humito salía. Capaz que alguna acelerada en vacío. Habrá que estar atentos. Lovisio, largando desde la mejor colocación, se nos viene la primera final de la jornada. Se va a alargar la Fórmula 05 en su divisional B. Ya están las máquinas a partida en movimiento. Las máquinas en recta principal. Se viene el semáforo. Vamos a entrar en la primera carrera de la jornada. Arranca el Super Lunes a través de la pantalla de velas por largaron. Ya nos vamos para la curva número uno. Bueno, de la segunda fila para atrás se van abriendo como abanico. Lovisio quiere tomar decididamente la punta. Comienza a frenar por el sector extendo, pero por afuera lo van buscando. Por afuera lo van buscando. Y atrás, bueno, algunos que se han quedado un poquito, que han perdido un poquito de rendimiento. Ahí se va acomodando. Lovisio que lo sostiene como puede. A los dos que lo persiguen, que lo tienen ahí cerquita. Y ahí avanza el pelotón en los primeros metros de carrera. Primeros metros, primeros movimientos. Y lovisio que se quiere afincar adelante. El que avanzó en el clasificador es Jeremías Barbieri, que está allí en los primeros puestos. Había largado desde la sexta colocación. Ya está peleando por el lugar de escolta en ese mano a mano. Y atención, que puede haber novedades en la zona de la horquilla. Con Ferrielo venía en la lucha por el segundo lugar. Ya van encarando a la horquilla. Van saliendo de ese sector. Ahí está la batalla. Y va a cambiar. No, no cambió nada. Lo aguantó Ferrielo cuando hay una máquina que viene por el sector interno. Evidentemente con algún inconveniente. Va perdiendo tiempo. Y ahora van encarando la zona del Curbón. Van a pasar a cerrar la primera vuelta. Intenta escaparse Lovisio. Y los vamos a ir ordenando en el clasificador. Cuando la lucha está centrada por el segundo lugar. Así es. Hay lucha abierta por el segundo lugar. Pasan cumpliendo vuelta número uno. Lovisio le gana por 85 centésimas a Ferrielo. Que aguanta el segundo lugar. Jeremías está tercero. Jeremías Barbieri. Moscato que ahora por adentro daba cuenta justamente de Barbieri. Está segundo. Está segundo. Uy, no, ahora no. Empieza absolutamente el show del intercambio de posiciones. Moscato pasó por acá segundo. Llegó a meterse por adentro. Los pasó a los dos. Pero a la hora de frenar. Perdió de vuelta las dos colocaciones. Tremendo. Lo que pasó en la recta principal. Y ahora se aferra el escolta. Y ahí va la carga nuevamente. Moscato lo va intentando por afuera. Atención que podemos tener novedades. Lo va queriendo superar a Barbieri. Van doblando las máquinas. Y ahora se mantienen en ese lugar. Comienza el show. Como dice Ale Coplo. En una categoría que siempre da espectáculos. Del segundo para atrás pasa de todo. Si Ferrielo, Barbieri y Moscato permanecen en esta pelea. El negocio redondo es para Adrián Lovicio. Que puede ampliar esos 85 centímetros. De hecho, visualmente vemos que esa diferencia se ha ampliado notoriamente. Con respecto a sus seguidores. Se escapa en la punta Adrián Lovicio con solamente una vuelta de carrera. Y hay novedades en el segundo lugar. Claro, ahora está tercero. Moscato ya es el nuevo tercero de la competencia. Pero ahora lo va perdiendo de vuelta el lugar. Fíjese con qué facilidad otra vez Barbieri. Saltó el tercer lugar. Bueno, bárbara la pelea en la recta principal. Pero a todo esto se le van a venir los de atrás. Se van a empezar a juntar. Fíjese, son cinco autos que vienen todos juntitos. Se van a la curva número uno. ¿De quién va a ser el segundo lugar? ¿Quién va a quedar tercero acá? A ver quién estira más el frenaje. Momento de doblar a la derecha. Bueno, cambia todo. Fíjate cómo se van metiendo. Espectacular. Cómo vienen avanzando. Cómo intentan meterse. Cambia todo. No se puede ni clasificarlo, Sale. No, no podemos clasificar hasta que no pasen por la recta principal. Lo cierto es que en vuelta número dos hay novedades con respecto a los tiempos. Había girado en el orden del minuto 23, 9.60. Y como récord el puntero Adrián Lovicio. Pero pasa Domínguez también y baja ese tiempo. Domínguez está ubicado octavo. Y gira en 1.23.473. Es el más rápido en pista. Y empecemos a mirarlo porque se acerca a este segundo pelotón. Ahí van doblando todos juntitos. Todos apretaditos. Fíjese cómo viene también defendiéndose Moscato. Intenta aguantar la colocación ahora. Le toca defenderse. Está tercero. Y ahí lo van superando. Casi se lo meten por afuera. Pero Moscato ahora quiere saltar al segundo lugar. Ya lo va logrando por afuera. Fíjese cómo vienen. Tremendo realmente. Tenemos un nuevo escolta. Ahora sí. Ahora el que perdió es Moreni. Van a salir a la recta principal para cerrar un nuevo circuito. Y atrás vienen con todo. Es impresionante. De Ferrielo que también se defendía. Del ataque que le proponía Barbieri. Lo cierto es que sigue haciendo diferencias adelante. Adrián Lovicio. 3 segundos 98. La diferencia. Está girando en 1.23.747. Baja su propio registro en el vuelta a vuelta. 1.23.9 en la anterior. 1.23.7 en esta. Estira diferencias. Pero atrás. Atrás pasa de todo. No. Del segundo para atrás no se puede creer. Un carrerón que estamos viendo en el arranque de este super lunes de la Fórmula 5. El líder en otra historia. El líder que trata de seguir haciendo diferencia. Y ahí lo vemos al escolta que se defiende. Moscato viene. ¿Cómo puede? Fíjese atrás. Atrás. Segundo. Tercero. Cuarto. El quinto lugar. Cuarto y quinto vienen batallando de una manera incesante Barbieri. Ahora que se va defendiendo. Ahí un poquito más adelante vemos al pelotón. Lo cierto es que tenemos una gran lucha. Ahora segundo y tercero intentan hacer una leve diferencia. Pero les dura media curva solamente. Claro. Porque empieza otra vez la batalla de superaciones. Ahí estaba Morelli defendiéndose. Lo propio hacía también Ferriello. Ahora Nicolás 40 también se metió en esa lucha. 40 está cuarto el piloto de Cañuelas. Están todos peleando del segundo hacia atrás. Hace diferencia Moscato en el segundo lugar. Atención. Empieza a hacerle luz al tercero. El tercero hacia atrás. Todavía no hay nada decidido. Ahí lo vemos a 40 que intenta irse para adelante también. Intenta avanzar en el clasificador de esta Fórmula 5. En el primer espectáculo que estamos disfrutando. A través de la pantalla de Velosport. Van pasando por la recta principal. El líder cómodo escapadísimo realmente. Mira lo que es ese pelotón. No, tremendo. Todos batallando a ver quién entra acá. ¿Quién va a entrar en esa posición? Comienzan a frenar mientras no se enganchen. Vamos bárbaros. Pero son prolijitos. Los muchachos saben hasta dónde pueden estirar. De ahí van doblando todos. Y hay que reordenarlos otra vez. Se nos complica con esta carrera. Se sigue escapando adelante. Adrián Lovicio, el líder, el piloto de AEDO. 4'72 es la diferencia con Moscato. Ahora el tercero es Juan Pablo Morelli. A 6'01. A 6'01. Prácticamente empatados en el tiempo. Pasaron por la zona de la recta. Con Fernando Ferriero que está cuarto. Quinto 40. Sexto Jeremías Barbieri. Séptimo Domínguez. Octavo Morelli. Noveno Vázquez. Puesto 10 para Ceballos. Los 10 están en vuelta. Y ahí está Domínguez también pasándolo a Barbieri. Va cambiando esa posición. Avanza una colocación. La máquina verde que veíamos en imágenes. Máquina número 3. Y ahí va. Fíjese. Ahí va por el tercer lugar. Lo va a intentar... ¿Pasó cuánto? Séptimo Domínguez. Pasó séptimo. Bueno, está a punto de ser el tercero. Fíjese. Va por afuera. Se le mueve todo el auto. Lo va metiendo de todas maneras. Y ahora está tercero. Tremendo lo de Domínguez. Se va para adelante. Tengamos en cuenta que tanto Domínguez como el propio líder están girando más rápido que todo el resto. Ahora pasa Lovicio con una vuelta de 1'24. 4'17. Estira a 4'94 la diferencia sobre Moscato. Tercero está Domínguez a 6'22. Cuarto está Ferrielo. Quinto Nicolás a 40. Pero claro, no hay nada dicho porque de esas posiciones puede haber cambios y recién estamos en el primer 50% de la carrera. Y ahora Domínguez que se escapó un poco del lote que viene batallando. Se va escapando como lo hizo Moscato también en el segundo lugar. Atención que en cualquier momento podemos tener lucha por la posición de escolta. Y ahí viene peleando, intentando 40, tratando de ganar colocaciones. Aparece también la máquina correspondiente. Jeremías Barbieri un poco más atrás. Van doblando hacia la derecha. Va pasando de todo. En una carrera bárbara Morelli que se va defendiendo. Bueno, tremendo. Viene ya por la mitad de la prueba. Sigue dominando Lovicio. Cómodo, tranquilo hasta ahora. Cómodo, tranquilo. Haciendo las cosas como corresponde. Madura la posibilidad de escaparse, de hacer una diferencia ya indescontable. 4'94 era la vuelta número 5, mitad de carrera. Empezamos a desandar la segunda mitad. Va a pasar por aquí, por la zona de la principal, Adrián Lovicio. El líder de la competencia ya ha pasado por zona de línea de sentencia. Vuelta número 6 cumplida para él. Todavía no ha pasado el segundo. Lo hace ahora en este momento. 5'19. Diferencia que crece. Y el pelotón que de a poco se va estabilizando. Y ahora Domínguez que está cerquita. Atención. ¿Por qué lo va a querer meter acá? Todavía no. Hay pelea por el segundo lugar. Viene volando bajito Domínguez. Sí, porque establece el récord de vuelta. 1'23'3'77'. A esta altura de la carrera. Girar por debajo de la barrera del minuto 24. Tomarse un respiro de una vuelta y volver a marcar récord. Habla a las claras que de haber largado un poquito más adelante estaría en condiciones de ir a pelearle en el mano a mano Moscato y Lovicio. Ahora sí, ¿eh? Ahora empieza otra carrera. Fíjate Ferrielo cómo viene mirando para el costado. Viene mirando por los espejitos. Se ven los movimientos de la cabeza del casco rojo. Y ahí vienen todos apretaditos. Nos vamos para la horquilla. Y acá tienen que entrar a ver si lo logran. Fíjate cómo van intentando ganar colocaciones. Lo va logrando Barbieri vuelve a recuperar una posición. Y ahora Domínguez que está cerquita de Moscato. Y cuando entre en la subción podemos tener novedades por la posición número 2 de la carrera. Entre ellos hay solamente medio segundo. Veremos si esa diferencia se achica o se amplía. Al pasar por la principal creo que se va a achicar. Estarán en el orden de las 2 a 3 décimas. 2 décimas y media seguramente. Más o menos. Le digo a ojo de buen cubero como decíamos en el barrio. Pasan ahora separados, ¿sabes por cuánto? A ver. Por una décima y media. Un poquito menos de lo que se calculaba. Ahí lucha por el lugar de escolta. Lo tiene por el momento Moscato. Lo pretende Domínguez. Ahora se estabilizó un poquito. Ahora le hizo algún metro en el frenaje de la curva 1. Mirá por el espejo. Qué bárbaro. Con estos autitos se puede ver todo. Los movimientos de los pilotos. Cómo vienen moviendo la cabeza. Fíjese cómo va mirando ahí. Casco rojo. Máquina 18. Hablamos de Fernando Ferriello. Mira para atrás y mira para el costado. El estilo karting viene. Y ahí vienen acelerando ahora en el circuito corto de La Plata. En un gran espectáculo. Todos abriéndose. Todos intentando ganar lugares. A ver. Lo va intentando para afuera. Lo va intentando para afuera. Ahora Morelli. A ver si le sale la mané. Se le van a meter. Y se le van a meter. Y se le metieron nomás. Se le metió Ferriello. Y ahí se van Barbieri. Se van rumbo hacia la curva. Momento del frenaje. Y logra sostener la ubicación. Se puede mantener en esa posición Morelli. Porque le quedaba la cuerda. Y ahí van saliendo en la contrarrecta. Y ahí está el líder de la carrera. Que tiene esa diferencia máxima. De 4 segundos 65. Había pasado la diferencia en más de 5 segundos en la vuelta anterior. Ahora pasa por 4.65. Estaremos cumpliendo vuelta número 8. En este momento estamos a 2 del final. La diferencia es de 4.24. Está girando en 1.24 cortito. El líder de la competencia sabe que tiene un colchón de diferencia que le permite mantenerse a resguardo. Claro. Ya lo tiene prácticamente en el bolsillo a la carrera. Cuando el cuarto puesto son 1.2.3.4.5 autos peleando por una sola posición. Todos quieren ser cuartos. Ahí están. Ahí los vemos doblando. Ahí va todo el pelotón. De costado venía el que comanda el lote. El que viene por delante de ellos. Tremenda batalla. Cómo viene Ferrielo. Y atrás vienen todos apretados. Lo van intentando superar por todos lados. En una batalla titánica. En una pelea intensa. Le va intentando Morelli. A ver si le sale la maniobra. Se tiene que guardar detrás. Pero pegadito a ellos aparece la máquina de Hernán Vázquez también. Ahí están. Se van a ir rumbo a la horquilla. Va Vázquez. Se va intentando Lora. Va a querer ganar esa colocación. A ver si le sale por afuera. No va a poder. Y ahí va doblando. Y se le cruza. ¡Ay! Se fue. Se fue abajo Vázquez. Mirá vos. Se cayó del asfalto. Y ahora tiene que volver. Pero lejos del lote. Claro. Ahora sí. Ya no hay tiempo de recuperación. Era jugarse plata o M. Ahí estamos viendo a Moscato en este momento. Segundo. Y ampliando diferencias con respecto al resto. Entramos en la última vuelta de carrera. Y ahí va Adrián Lovicio que se encamina a la victoria. El piloto que representa en el oeste. Está el ajite. Dijo piloto de Aido que va a la victoria. Ya está en el frenaje de la curva número uno. Hasta acá en lo que va de este lunes. Se no tuvo rivales. Adrián Lovicio que va con su máquina número ocho. A la victoria de esta competencia de la clase B. Momento del frenaje para estos cuatro. Pero vamos a ver si entraron toda la carrera. No me fallen en la última vuelta. Ahí está. Entraron todos entonces. Continúan. Una batalla tremenda que estamos viendo en la parte final por el cuarto puesto. Diferencias establecidas entre Lovicio y Moscato. Hay tres segundos. 34. Obviamente hizo una vuelta tranquila el líder Lovicio. Para asegurarse lo que es la posibilidad de victoria. Solamente dos curvas lo separan de ellos. Segundo está Moscato. Tercero está Domínguez a 4 segundos 06. Pero de ahí para atrás. Del cuarto en adelante. Le tengo que decir que el final está abierto. Pero sin duda. Ahí viene el líder. Domínguez parecía que iba a ir a la carga con Moscato. Pero hasta ahí pudo llegar. No lo pudo superar. Le queda solamente una curva. Está cerca ahora del líder que viene tranquilo. Adrián Lovicio sabe que le queda solamente una curva. Que va a ingresar en la recta principal. Se va a terminar la carrera. Va a ganar Adrián Lovicio. Aquí en el Roberto Maura de la Plata. Ahí está en recta principal. Va a ganar. Ganó. Ganó Adrián Lovicio. No tuvo rivales en esta competencia. En una batalla tremenda. Primero por el segundo lugar. Luego por el tercer puesto. Y después se quedaron peleando por el cuarto. Cuando se escaparon. Tanto Moscato como Domínguez. Es una linda carrera. Un lindo aperitivo para arrancar la jornada. Arrancamos con una carrera vibrante. Con luchas posicionales. Pero con un líder indiscutido. Absolutamente contundente. Como lo ha sido Adrián Moscato. Que ganó en... Perdón. Adrián Lovicio. Moscato fue el segundo. El Moscato parece que me lo hubiese tomado yo. Adrián Lovicio. Ganador indiscutido. Trece minutos cincuenta y ocho segundos. Novecientas ocho centésimas. Segundo fue Matías Moscato. A tres segundos cero uno. A tres quince fue tercero Domínguez. En este caso Domínguez se lleva... Federico Domínguez se lleva la posibilidad de completar el podio. Cuarto Fernando Ferriello. Quinto Jeremías Barbieri. Sexto Juan Pablo Morelli. Séptimo Nicolás Cuarenta. Octavo Juan José Morelli. Noveno Hernán Vázquez. Y con vueltas menos el binomio Ceballos Romano. Los diez que terminaron finalmente esta competencia de la clase B de la Fórmula 5. Aquí en el Roberto Mouras de la Plata. El récord de vuelta quedó justamente para quien ocupó el último escarón del podio. Para Domínguez. Uno veintitrés doscientos tres en la vuelta siete. De a poco fue reduciendo las diferencias para acercarse al lugar del escolta que ocupaba Moscato. Pero en las últimas tres vueltas su ritmo decayó. Evidentemente el auto acusó recibo de la gran paliza que les venía dando porque obviamente recuperó muchas colocaciones. Y el ritmo decayó y debió conformarse con el último escalón del podio. Gran carrera hemos vivido para arrancar esta jornada de lunes. Este super lunes aquí en el Roberto Mouras de la Plata con la Fórmula 5. Le puso la rúbrica al comentario Alejandro Coplo a través de la pantalla de Velo Sport. Estamos y ya los vehículos de la clase A que comienzan a tomar contacto con la pista. Esto va a ser así todo el lunes. Una categoría atrás de la otra. Se viene la segunda final de la jornada. Así es, segunda final de la jornada. Ya calentamos la garganta. Ya tuvimos un lindo espectáculo que le hemos llevado a ustedes a través de la pantalla del canal de Alma Televisión. Con la producción integral del equipo Velo Sport. Los relatos del señor Gerardo Pini. La dirección técnica del señor Adrián Seca. Y la dirección ejecutiva de Gustavo Bordenave. Con todo el equipo periodístico, como siempre, con las notas en boxes que estará haciendo Julio Merola. Con el trabajo también en ese mismo sector de Pablo Narcisi. Y con cada uno de nuestros camarógrafos diseminados a lo largo de este circuito. Para llevarle a ustedes lo mejor de lo que ocurra aquí en esta jornada de automovilismo. Para romper la modorra de un lunes feriado en la República Argentina. Qué más lindo, ¿no? Que arrancar un lunes con automovilismo. Con automovilismo. Yo estoy feliz de estar acá un lunes, ¿eh? Yo también, yo también. A ver, a los que nos gusta estamos felices. Todo justifica el madrugón. Sí, sí, sí. Todo justifica el madrugón. Así que veremos. Hoy prendimos el micrófono a las 9 y 5 de la mañana. Sí. ¿A qué hora lo pagamos? Solo Dios lo sabe. Ya van arribando las máquinas de lo que será la clase A que se va preparando en la grilla deportiva. No, ahí no. A otro cajón. Era otro. A ver, me parece que ahí quedó un auto mal acomodado. Lo van a tener que mover porque le hacían señas como diciendo, me parece que te equivocaste, ¿eh? Pero de a poquito se van acomodando los muchachos que tendrán la continuidad del espectáculo con la siguiente final también a 10 giros. Y en el circuito corto platense, circuito que corra lo que corra, no defrauda. No, siempre tenemos buenos espectáculos. Nosotros recordamos, tremendas batallas épicas de categorías como, por ejemplo, PAC, bueno, ahora en este caso la Fórmula 5. La FIA 600. La FIA 600. Por eso hoy estábamos atentos, en este arranque nada más, estábamos atentos a lo que podía pasar. En ese pelotón donde pasaban todos juntos por la recta y de a poco, de a poco iban intercambiando posiciones. Ya está en la grilla de partida Diego Wolanski, que largará desde la mejor colocación. Ahí está arribando el resto del parque automotor, con un lindo parque, todo preparado. Hay una máquina que va lento, ¿eh? Me parece que se va a ir al sector de boxes, evidentemente ya lo va haciendo. Si llega, porque va como con el motor apagado, como si estuviera muerto ese motor. Bueno, esperemos que... Llaman al rescate, ¿eh? Rápidamente, esperemos que, aunque sea desde Vox, que Vox pueda hacer de la partida. Claro, está la posibilidad de trabajar para poder justamente solucionar el inconveniente. Pero para eso deberá llegar a esa zona. Vox es. Haciendo la camioneta de rescate, justamente a buscar ese auto. Me voy con Pablo Narcisi al sector de boxes. Julio Merola, vamos con Julio. Adrián Lovicio, felicitaciones. Llegó la victoria que tanto buscaste, que tanto esperaste. Y se dio de una manera muy contundente. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Sí, lo buscamos mucho. Esto, mucho trabajo. Trabajo en el taller, trabajo en la pista. Muy contento. Feliz. Feliz. Se vio la emoción del equipo cuando llegaste. Y la emoción tuya, porque llegó lo que tanto buscaste. Claro, sí, veníamos de podio, veníamos de renegar, estar ahí, un choque, otro. Pero bueno, se dio. Este es mi primer triunfo. Bueno, a disfrutarlo, festejalo con la familia y dedicáselo a la Cámara Luno, el ganador de la Fórmula 5. Bueno, muchas gracias Luno, el ganador de la Fórmula 5 en la primera final.